Juli, yo desde que te conozco, yo creo que no he pasado una semana sin que me mandes un whatsapp preocupándote por la gente que te rodea, por la gente de los campitos, por la gente del equipo de lucha y yo quiero que sigas con esa misma determinación, con ese empeño preocupándote por la gente que te rodea para que Tenerife gane Pues Carlos, yo estoy muy agradecida, así seguiré y como te digo, estoy muy agradecida porque cuentes conmigo en tu proyecto estoy al lado de una persona como es Carlos Alonso, una persona inteligente, lleno de fortalezas una persona que tiene una gran visión de futuro para la isla de Tenerife